El hecho fue alertado hacia las 7 de la mañana en el edificio Garza Real, ubicado en la calle 47 con carrera 18 del barrio Buenos Aires, en la comuna 1 de la ciudad. Al parecer, desde el cuarto piso de la edificación se habría lanzado una mujer de 26 años de edad, que fue identificada como Sandy Prada. La joven, por fortuna, no logró con el objetivo de suicidarse y al momento de caer, sufrió de múltiples fracturas y presenta politraumatismos que la tienen en estado crítico. Caso atendido por nuestras unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y personal de paramédicos de Barranca Bermeja. Según las autoridades, los familiares aseguraron que Sandy Prada se encontraba en la sala del apartamento 401 cuando de un momento a otro se lanzó al abismo. La joven universitaria sufría de problemas depresivos y tenía varios antecedentes en la policlínica por complicaciones psiquiátricas. En este momento, el reporte médico que hemos recibido es reservado, teniendo en cuenta las laceraciones y las heridas que presenta, producto del impacto en el cual esta persona sufrió. La afectada es atendida en estos momentos en la policlínica de Copetrol, donde está a la espera de una cirugía. Gracias. Gracias. Gracias.